La Fiscalía este viernes manifestó que su objeción a que el proceso contra Orlando Ceballos no se extinga se debe a que existen fundamentos para continuar investigando por qué la víctima ratificó ser agredida en reiteradas oportunidades en una entrevista psicológica. La verdad material originada en la declaración de la propia víctima que al momento de la presentación de la denuncia menciona que no fue la primera vez. En la declaración informativa ante la psicóloga menciona de la misma manera. No es el Ministerio Público que está generando este criterio, es la propia víctima quien ha mencionado esta situación. Pese a que hubo una conciliación entre la víctima y el acusado, el Ministerio Público argumentó ante el juez que existe reincidencia y amedrentamiento por el cual ahora se espera la resolución del juzgado anticorrupción y violencia familiar de Sucre. La decisión está en manos del juez, está dentro del órgano judicial, la decisión de aceptar la extinción de la acción penal o de que el Ministerio Público pueda proseguir el trabajo de investigación y llevar más adelante lo que corresponda en este caso. Pero el Ministerio Público ya ha cumplido con su función de hacer conocer su posición jurídica ante la autoridad judicial.